Hola, hola. Aquí estamos otra vez con un nuevo gameplay de Resident Evil 5. Vamos a continuar con la historia. La última vez jugamos al capítulo 5 y ahora vamos a empezar el capítulo 6 y último. Gracias. ¡Gracias! 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 A ver... Ah, ahí veo a uno muy... ¡Venga, venga! Ahora sí. A ver si encuentro a uno más que pueda matar de primeras. A ver... ¡No! ¡Ah, ahí! ¡Toma! Creí que no le daría la cabeza, pero no le daba. ¡Gracias! Bueno, pues yo creo que ya. Ah, yo buscaba y alba verde y aquí hay uno. Ya, me voy a curar. No sé si aquí hay uno. A ver para qué me ha dado a mí para el rifle. Yo no quiero. ¡Uy, qué susto me han dado! Se han cargado los perros, ¿no? Me extraño que no me hayan atacado. Ah, tú. Asqueroso. Ahora. ¿No más chuchos? Ah, veis. ¿Qué ha pasado? Joder, tenía que venir el boarding front. No, veis. Espérate, espérate. Ah, no. Merda. De noche. Sí. Ahora. Con Sasha va corriendo por las cajas En busca de hierbas verdes Ah no, directamente no hay nada Vale Ah no, clic ahí en botón Ya verás con la cantidad de músculo que tiene Chris Y tiene que tener ayuda de Sheba para empujar eso Manda narices Bueno, espérate Ya tengo camino Quiero hierba verde Y tengo un spray aquí A ver, a ver Ajá Tenemos hierba verde Ahí va Grandullón Por aquí Ay, mierda Joder Puntería más pobre tengo No hay nada por aquí Va Con nada No hay nada por aquí Ya he salido por el otro lado Ay, nunca me acuerdo De ponerme el mapa Hostia, ¿dónde salió? Ah, cabrón ¿Y era por detrás? ¿No iba a salir ni uno por detrás? ¿Dónde estás? No ¿Hay otro por aquí? Ah, ya estás Que te mueras Joder ¿Dónde salen tanto perrucho? Ah, si estaba aquí la Sheba Es que ni sube Venga, te quiero dar esto Para quitarme el mapa Esto ¡Ja, ja! ¡Ah! Uy Todo el rato está dando el botón Para liberarme Y no me ha liberado Increíble Es que es muy fuerte Es que es muy fuerte Le está dando todo el rato el botón Y no se ha liberado Yo flipo, de verdad ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ah, esta vez no me has pillado No, a ver a qué ¡Ah! ¡Pero es imposible! Mira ¡Ay! Qué rabia me da Cuando no acierta Ah, che Venga Venga, a ver aquí Creo que ya Bueno, ahora me voy a quedar ahí Ah, si te ve quieto Perfecto Ah, pero bueno Pero ¿por qué se queda ahí abajo? Esto era para un tesoro O sea, me han matado por esto Bueno, me han matado por esto Porque mi compañera Se va donde le da la gana ¿Qué es eso? Una granada Ay, vale Si ahora por otro lado Si hay tonta No, me han matado por esto No, me han matado por esto la lleva verde a a a a a ¡Hombre, Wesker se cabreó! Porque, claro, Chris destrozó todos sus planes de conquistar el mundo. Entonces es lógico. Más progresitas. ¡Hombre, Wesker! 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 ¿Qué pasa? Y lo que hace Seba Otra vez las flores Pero qué pesadita Que no quiero esto Tracer Saben Saben Hostia, en este es donde me salen los dos tipos con la metalladora grande De esos va a ser difícil escapar A ver, a ver Hola, guapo Sin cabeza te lo dejo Vaya hombre, no vale Ahora salís por ahí, asquerosillos Ah, cabrón Ay, vaya Una más Vale A ver De momento ninguno Ahí va ¿Quién está tirando? Malita sea Vámonos de aquí Antes de que me dé alguna bomba Somos el brazo, asqueroso Asuma, 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 asuma Ya está Ah, sí Sí, es verdad Que ya conozco ¿Quién me falta por ahí? El de aquí arriba No lo sabía No lo sabía Y deseo Coña Ah, pero no está vivo este Ah, venía, venía ¿Dónde vas? Ah, tú Ah, no puedo ver Lo ves aquí Uy, me ha parecido Verena hierba verde Ah, no Me lo ha parecido Vale Joder, qué casualidad Ahora sí No me digas que es uno de esos Joder Gracias Si es que le estaba No todo el rato Como me ha comido Gilipollas Bueno, mal Que se lo me ha mal herido Si no Ahora vienen estos Madre mía Ahí están Los grandullones Los grandullones Uno menos Faltaba uno ¿Dónde está el otro? Yo juraría que habían dos Qué malo Qué malo Me abre aquí ¿Dónde está la canjita? Ah, aquí Ah, 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 ah ¿Dónde está la canjita? Vamos a estar ¿Dónde está la canjita? Vamos a B Debe estar abajo Porque si no no me lo explico Ahí estás Ahí, che Un collar Si es que tengo Todos los tesoros Paso, paso, paso Y a doce hora lo 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 paso No martes por ni Y a doce hora lo paso Si no tac la Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle works dimly. Ironic, isn't it, for one who has the right to be a god? I think she has charged him. I think she has charged him. I think she has charged him. I believe she has charged him. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el arrogante ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta vez me ha salido No sé si puedo hacer algo Ah, pues ya sé Bueno, normal, doy la vuelta por aquí Pero... Uy, casi ¿Puedes hallar algo dentro de la habitación? Nada Buscaba sprays, hierbas verdes, pero nada Que no quiero nada, leches Pues sí, se ha hecho demasiado grande A ver si nos curamos Ah, cuña Está vivito Está vivo O sea, en serio Esto es cachondeo Ha necesitado Tantas balas para matarlo Qué fuerte Ah, no sé Ah, cabronazo Tú Ay, que la tiene Ah, está bien Y agarraza Ay Ay Excela Excela Eres tan tonta Eso te pasa por confiar en Wesker Ya sabes que no se pueden confiar en las manos Ay Ay, Dios De ti Tú coges Que yo me voy a pegar de coitazos Hostia Ah Joder, qué ha pasado Ah, me cago en todo Sí Sí, ya estoy curada No No, ahí es la roja Ah Ah Y ya está. 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 Pues a inyectarle veneno. Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. ¿Cuándo no hay más? ¿Cuándo no hay más? ¿Cuándo no hay más? ¿Cuándo no hay más? ¿Cuándo no hay menos en plena? ¿Cuándo no hay más? ¿Cuándo no hay más? ¿Cuándo nosήmos para ver este caso? ¿Cuándo no tiene ALMAS dimensión? ¿Cuándo no hay más? eso no es idiota ah muy bien no sé si hay alguno más antes de abrir esta puerta vamos a ir cogiendo los hierros verdes vamos a ir vamos a ir vamos a ir aquí o la otra parte hay un spray de ayuda no se sabe ah, hierba roja ah, no se le ha pasado ya creo que no se podrá destrozar no, ya lástima ahí viene ah, tío, se había otra ¿dónde está? sí, pues espera que aquí sí que me vienen los estos dos multiplicado por dos así que de momento me quiero proteger un poco un poco más y ya está Y justo esos dos asquerosos tienen las tarjetas de salir a ver. ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Buah! ¡Menos mal! En el medio Ah, vale, es uno que explota Mejor Eso Estoy arretida, ¿eh? Es cuando viene el periodo y pica ¿Vale? There's no way out this time Don't you two ever tire of failing in your mission You've really become quite an inconvenience for me Why are you doing this? What are you accomplished by unleashing all morals? Every day, humans come one step closer to self-destruction I'm not destroying the world I'm saving it This may be our only chance Do it Inténtalo si puedes Ah No, 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 no A- ¡Gracias! 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 ¡Me la tienes cerca, tú! ¡Joder! ¿Dónde estás? ¡Ahí! Sí, pero es que si no dejas de dispararle... ¡Merda, ya sabes! ¿Por en qué momento le puedo...? ¡Ahora! ¡Merda! ¡Merda! ¡Que no, que no! Sí, sí, espera, a ver, estoy un poquito lejos... ¡Más o menos, ya funcionó! Ven aquí, gatito... Ven aquí, gatito... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He's getting away, hurry! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Shh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cover me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es mono? Ahora vámonos de aquí. ¿Por qué no te entiendes, Chris? ¡Full back! ¿Do you really believe that the world is worth saving them? Chris, get high ground. ¿Qué es lo intento? Vale. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo intento? ¿Qué es lo intento? ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¿Qué es lo intento? ¿Qué es lo intento? ¿Qué es lo intento? ¡Ah, marga! ¿Qué es lo intento? ¿Qué es lo intento? ¡Ah, marga! ¿Cuándo me dejas que golpe la rueda? ¡Ah! ¡Ah, marga! ¡Ah, marga! ¡Ah, marga! ¡Ah, marga! ¿En serio? Ya me lo he cargado Hostia No me ha hecho falta hacer lo de la roca Qué bueno, tú No, 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 no Tío, es que estás obsesionado, ¿no? No, 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 no It's over Yes Finally More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for For a future without fear Yeah, it's worth it Yeah, it's over Bueno, pues se acabó. Ya hemos terminado la historia de Resident Evil 5. Muchas gracias por acompañarme. Espero que os haya gustado este gameplay. Y nos vemos en otros juegos. Chao.